¡Gracias! Buscar dentro de ti es poder darle a la vida un poco color Abriré las puertas del cielo, arderá por ti Te daré con fuego tu hielo, te daré la voz Poder expresar el silencio que se escribe en un papel Poder adivinar cuando simplemente debes de cantar Abriré las puertas del cielo, arderé por ti Te daré con fuego tu hielo, te daré la voz Sonrbak Eguar Pускarles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!